Buenos días mi gente, buenos días, otro día hermoso en México Estoy saliendo esta mañana desde Cuernavaca A un pueblo mágico acá en la montaña que se llama Tepoztlán Vamos a ir a chequearlo, haciendo base en Cuernavaca Porque ir de vuelta nomás queda en contra de la dirección general en la que yo voy Así que, pero bueno me recomendaron que fuera a verlo Y hacia allá vamos, la ruta es de 23 kilómetros nada más Pero el GPS dice 50 minutos Y ya le voy a decir por qué Uno, topes, dos curvas, tres pueblitos, hartantes Pero bueno, vamos divirtiéndonos, es un día hermoso El paisaje está tremendo Así que vamos a llegar para allá, vamos a conocer el pueblito, comer algo Y ya después nos volvemos a Cuernavaca Para prepararnos para mañana que seguimos para el otro lado Así que ya les voy a ir mostrando Este, vengan conmigo, no se queden Si todavía no se han suscripto, pónganle un subscribe Suscríbanse, pongan me gusta Pongan las notificaciones, compartan, comenten Ahí nos vemos Acá estamos llegando Esta es como la entrada al pueblo Todavía tenemos que subir Este pueblo Tepoztlán es uno de los últimos Que ha conseguido La denominación de pueblo mágico Se ha puesto medio de moda Y entonces Estando acá tan cerca de alguna forma De entre Cuernavaca y la Ciudad de México Muy visitado Y entonces Tráfico constante Aquí encontramos Se está poniendo Empinada la cosa, gente Bueno Estamos en la plaza de armas De Tepoztlán Bonita El pueblo está colgado En la montaña Y está enmarcado por Cerros Ahora voy a ir a chequear la iglesia Aquella Muchísima actividad hoy No sé Bueno, lunes, ¿no? Mucha actividad Hay tianguis Hoy Está el tianguis Corriendo Y Y bueno Se ve mucha gente Que no es de acá también De los turistas Hay mucho tráfico Muchísimo tráfico Camiones de todo Por dentro del pueblo Estuvo bastante difícil Llegar hasta un estacionamiento Así que bueno Le vamos a recorrer un poco Hay una pirámide No sé qué tan lejos Estará Para ver si se puede llegar A verla Y Y después de mover la iglesia El centro Hay la parte comercial Y ver qué onda Bueno, este es el ex-convento Y parroquia de la natividad Que fue construida entre 1555-1580 Y bueno, bastante vieja Vamos a pasar a verla Está abierta Y aparentemente Hasta ahora no hay misa Así que eso está bueno ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!